Panamá Panamá Tú eres grande en este mundo y te quiero con un amor profundo Tú eres grande en este mundo y te quiero con un amor profundo ¡Vamos! Cuando me alejo de ti, sabes bien compañera mía Que me hacen falta cada día Y sabes bien que para ti nací Cuando me alejo de ti, sabes bien compañera mía Que me hacen falta cada día Y sabes bien que para ti nací ¡Por siempre! Como una estrella incendida que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti Como una estrella incendida que llevo dentro de mí Con ese amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti Como una estrella incendida que llevo dentro de mí ¡Vamos! 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 Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Compañera te quiero, te beso, te abrazo Pero tú siempre serás mi querer Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Para ti nací, sí, para ti nací, sí Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Mira y si me preguntan quién es ella Yo le digo que esa es Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Es una Latina, es una Latina sabrosa y con ella Pero por siempre me quedaré Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Para, para ti, para, para ti, para, para ti, para, para ti cantaré Compañera mía para ti nací, compañera por ti viviré Esa es la que prepara arroz y habichuelas y me cuela mi café Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Que aunque es un banco salosa, con ella me quedaré Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Compañera mía, compañera mía, compañera mía, para ti yo cantaré Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Mírala y mírala y mírala donde va la huella de mi corazón Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Que dice que... ¡Gracias! Pero por fin, pero por fin, pero por fin, pero por fin, pero por fin ha llegado a mi vida El amor que yo anhelé Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Compañera mía, para ti mi melodía, para ti yo cantaré Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Voy a pasar la luna de miel en Puerto Rico contigo Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Oye, contigo, 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 contigo me quedaré Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti viviré Para ti nací, sí, para ti nací, compañera, por ti viviré ¡Gracias, gracias! Y regresamos ahorita Y regresamos ya mismo Y regresamos ahorita El gran combo ya se va a descansar Y venimos ya mismo a descansar El gran combo ya se va a descansar Y ya venimos ahorita a tomar